Unos mates para aclarar las ideas y tempranito aprontar los animales. Ración, un buen baño, recorta y cepillada. Si eso vino, hay que abrir y revisar bien la lana, parte por parte, acomodándola bien de bien. Hay que cuidar todos los detalles, en prolije de cola, últimos retoques, inspección final y enfilar para la pista. Al ruedo, esperando que sea este el gran día. Expo Prado 2021. El Prado de los 150 años de la Asociación Rural del Uruguay. 10 al 19 de septiembre.